Música 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 ¡Bien! 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 Bien, 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 alájate, dos pasos, once, dos pasos, toma, bien, alájate, dos pasos, once, dos pasos, once, dos pasos, once, dos pasos. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no dejándose ver, dejándose ver despacito si señor bien, bien, bien a ver a ver, que me deja un chico, aníbalo que le has medido el tiro ahí va ahí va, a ver a ver, a ver a ver, le doy a esas palmas para este chico a ver, vamos 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 si señor si señor bien, bien bien de las palmas que va de arriba que va de arriba vamos para esto a ver, a ver si le doy a ver a ver a ver a ver A ver, chicos, cerramos la rodilla. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver, a ver. A ver, a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.